Del 2015 al 2016, los vehículos de motor registrados en circulación en el estado pasaron de 305.000 a 810.000, un incremento superior al 200%, lo que ha generado que las estadísticas de accidentes también estén a la alza. El Inegi, a través de la Dirección de Tránsito del Estado, recabó estadísticas de las tres ciudades más grandes del estado, en donde se concentra el mayor número de vehículos. Son 2.428 accidentes que se presentaron de enero a diciembre del 2016, y de esos 2.428, prácticamente el 55% de los accidentes están localizados en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula y en San Cristóbal. Un dato que llama la atención es la edad de los conductores que provocaron esos accidentes. De 21 a 45 años. Otro grupo importante que tiene un buen número de accidentes son las personas de las edades de 46 a 50 años, son 75 accidentes que tenían, que se registraron con ese grupo de edad. Pero quienes provocaron mayores accidentes, los hombres o las mujeres, las estadísticas no mienten. El 79% de las personas eran hombres que tuvieron un accidente y solamente el 5% eran mujeres. Siete de cada 10 accidentes venía manejando un hombre en Tuxtla Gutiérrez. Solamente el 3% de los que venían conduciendo traía aliento a alcohol. Sin embargo, en San Cristóbal, hablamos de 336 accidentes, 44 de ellos traían aliento a alcohol. Dentro de este recopilado de información también se pudieron determinar los días y los meses más peligrosos para transitar. En Tuxtla Gutiérrez son de septiembre a diciembre, los días viernes, sábado y domingo. En Tapachula, los meses de mayo y agosto, los días viernes y domingo. Y en San Cristóbal de las Casas, septiembre y diciembre, los días martes y sábados. El INEGI invita a conocer estas y otras estadísticas relevantes visitando la página www.inegi.org.mx, sección Chiapas. En la Cámara, Freddy Velásquez y Alfredo Gómez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.